Showsen contra Seven El guapo Seven El guapo Seven, yo ya le dije que se ve muy sexy con esa playera que trae el día de hoy Si, si es Agua Seven, te vamos a bañar de tanta sexualidad, wey Exacto Pues chicos, damas y caballeros, vamos a empezar, ya puede empezar, caballeros Así que, vamos a ver Winners, ronda 2 Nos vamos directamente a... Pokémon Stadium, número 2 Pokémon Starter ¿Por qué no comenzar con Poké? Exactamente, Poké o baneamos Poké o baneamos Exactamente ¿Poké? Como Poké Ahí vemos, uy, estamos jugando a la otra, el Showsen lo gana Muy bien El buster, ay, a Seven le vale concha a su buster Eso le va a doler, pero buena decisión de parte de Showsen cambiando a Shield para que no... Una, salirse del combo y dos, que no le hiciera tanto daño con su buster Y aprovechar el punish después del poco knockback que genera en ese art De hecho, creo que es la primera vez que vemos al Pikachu de Seven en torneo Sí Eso es bastante interesante Me contó que lleva como un mes jugando con él aproximadamente Vamos, hasta el momento no se está funcionando Sí, sí, sí Pero vamos a ver cómo se transforma el juego No pudo, le quiso hacer un reed, pero no pudo Un smash que ya... Uy Por el peso de Pikachu ya se puede ir con algún smash O algún buen reed Con un pichifer offstage Ya es GG O incluso con el OP que luego intercepta cuando están haciendo... Out of shield Cuando están regresando Oh sí Incluso out of shield tal vez ya sería pero bueno Exacto, pero bueno, está resistiendo este Seven Seven offstage regresa sin problemas Bueno, ahí está intentando regresar Chosen está haciendo muy buen leeds guard Logra quitarle el stock Y ya toda la ventaja la tiene A pesar de que el porcentaje estaba a favor de este Seven Antes de todo ese leeds guard Lo aprovechó bastante bien Uy, le conecta ese smash Pero todavía no es suficiente Regresa con backslash Y cuidado Uy, está chiquito y no le pega Y ahí un tercero va a ser suficiente Para que ya le conecte por fin Ese first smash se va para afuera No tiene el monado de... Uy, de salto y... Uy, no, una recuperación no tan adecuada No, se equivocó aquí nuestro muchacho Ya perdiendo el segundo stock Y todavía no logra quitarle esa primer vida a Chosen Sí, no mata Uy, es suficiente Uy, buen uso de shield Excelente Maldito sea Ya estaba gritando para decir Sí, ya le quitó el primer stock Pero... Falsa alarma Todavía sigue en este juego Este Chosen backslash Uy, le intercepta con ese forwarder ¿Ele ganó el hitbox? Sí, es que le dio como por bajito Y no sé, fue raro Evadió la espada Le dijo Yo no soy puto Vemos... Uy, ahí vemos el buster Que bueno, este Seven supo campearle Bastante bien Para que... Se fuera bajando el buster Y tener que cambiarlo Pero ese forward Ese forward smash Con... Smash Con el monado de smash 않는 de smash Fue suficiente Para llevarse este primer stock Dos stocks Chosen, uno a cero Interesante, interesante Juego, porque de alguna manera Siento que Seven tuvo muchas oportunidades De siempre saquear la ventaja Pero al momento de Este, quitar los stocks Al momento de quitar los stocks Fue cuando Creo que esto va del otro lado No, va acá arriba Al momento de definir los stocks Fue lo que hizo que el match se definiera Porque en cuanto a Neutral No estaban tan disparejos Digo, cada quien estaba aprovechando sus herramientas De manera muy correcta, muy bien Pero sumándole que no pudo quitarle Que no pudo quitarle el stock Y ese suicidio Ese mala recuperación De parte de Seven fue lo que Le dio cuello en ese primer juego Ya fue, aquí lo va a hacerle coaching A este Seven, vamos a ver si cambia Su juego, si cambia a hacerle un counter pick No lo sé, vamos a verlo Interesante el coaching de Loba Porque Loba usa mucho a Pikachu Lo usó todo Smash 4, ¿no? Sí, todo Smash 4 Ya al final empezó a sacar Que Sheik o Quefalco Pero todavía eran muy secundarios Incluso Pocket Entonces como main Fue Pikachu todo el tiempo Hasta ahorita que llegó Pichu Y que vio que estaba más mamado Entonces Es main Pichu Que yo creo que en ese momento Con los nerfs de Pichu Ya están muy parejos Ya Pikachu y Pichu Están muy parejos Tal vez para distintos matchups Es bueno estarlos intercambiando Que tienen propiedades muy distintas Sí, pero Es bueno Es bueno Este Siempre tener como tal De los dos, ¿no? ¿Ido? ¿No hay counter pick? No, todo bien A ver A ver Es Rugar Es Rugar Bueno Tú comenta lo que yo le contesto a Rugar ¿Esto yo? Ok, sí Ah, entonces yo comento Ok, bueno Bueno, comenzamos con este juego Este segundo encuentro ¿Qué tal Rugar? ¿Cómo estás? Y vemos ahí A Seven Seven ahí Intentando Entrar Este El escudo de este Seven Digo, de este Chosen Está haciéndole la chama En este momento Un otra Bastante limpio En estos momentos De parte de los dos No han habido entradas Importantes Más que pequeñas Pero ahí vemos Cuidado con el Esgar Y casi Si hubiera conectado Ese 2 frame Hubiera sido suficiente Para quitarle el stock Vemos ahí Vamos a Una situación de Esgar Ahora al revés De parte de este Chosen Va a cuidar que No regrese Tiene el buzzer Para hacerle todavía Más daño Buen Buen parry De parte de Chosen Chosen ahí con los throws Intenta Darle ese forward tilt Pero también no fue suficiente Y Todavía situación neutral Para los dos Y otro Otro downer Que no conecta Vemos los nerds de ahí De Chosen Para Mandarlo para afuera E intentar hacerle Un Esgar Correcto Ahí viene el Esgar Viene el Smash Viene el monado No Regresa Suana Sano y salvo Seven Seven se posiciona En el resetero neutral De manera muy buena Cuidado Esto va a ser un bonus Tal vez no fue tan bueno Pero sin embargo Lo mando para afuera Optil Que casi conecta Con ese upper Otra vez Resetando el neutral Y bien Lo cacha ahí Con su salto Con ese up smash Pero todavía no es suficiente Ya vemos ahí Al monado de escudo En juego Se le acaba Y rápidamente va al speed Se lo cambia Ah es más Situación de Uy Que bueno Fue hasta el quinto infierno Para posicionarle Ese up B Y así quitarle El stock Por fin Si no más Bajó bastante Y ese reverse up B Le consiguió Un muy buen edge garden Con stock incluida Exacto Ahí como Estamos viendo La misma situación En este momento De parte de Seven Que se le está complicando Mucho definir los stocks Cuidado Uy Valió la pena Creo que valió la pena Claro que sí Sí Valió la pena Definitivamente Tal vez hubiera tenido El monado de salto Si llegaba sin problema Sin problema Alguno llegaba Pero Tal vez No sé por qué no lo cambió Según yo Pudo haberlo cambiado Para llegar Pero no sé Decidió No sé si lo había gastado antes Posiblemente No lo dotamos Y de nuevo Este Seven Se está desesperando Quiere ya se stock Quiere empezar a igualar Las cosas Se va para afuera Y está intentando Conectar esos Two Friends No lo está funcionando Con el backer Regresa el smash El smash Está fuerte Se puede morir Seven con Uy Uy Eso estuvo Seven está bajando Demasiado Sabes que siento Que le falta tal vez A Seven en este momento Hacer este Esgar con el down B No hemos visto Creo que ni un down B En lo que va del set Sabiendo que Le pica el chus Bueno Ahí va el primero Pero está dentro Del stage Tal vez Si lo ocupara Más fuera del stage Sabiendo que la recuperación De este Shulk Es muy lineal Uy Lo cacha Pero todavía no es suficiente Esgar Y sigue bajando mucho Que tal vez le cueste Estuvo peligroso Y buena decisión El segundo golpe Del up B Buena decisión De parte de Chosen De no agarrarse Luego El smash Está en juego Cualquier golpe Puede llevarme Y Uy ¿Será que se va? Se va Sí Gracias al smash Todavía tiene un poco Más de ligereza De alguna manera Este Shulk Y logra irse Con ese Con ese throw Y las cosas No están tan imposibles En ese momento Para Seben No Ya fue Todavía regresaba Todavía llegabas Hombre No salió el otro Hueso Lamentablemente Seben Se quita el stock Y esto va 2 2-0 No pusimos El 1 Hace rato Vamos 2-0 Favor Chosen Avanza Al Winners Quartos Finals Winners Quartos No Es ya Directamente A Quartos Finals Ok De hecho Yo creo Que ya Vamos A empezar Tadá